La titular de la Secretaría de la Mujer, Rosa Inés de la O. García, se reunió con los titulares de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género, que operan en 15 municipios del Estado, a quienes convocó a trabajar en favor de las mujeres guerrerenses para lograr su empoderamiento e igualdad. El acto realizado en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer, la titular de la CEMUJER anunció que en breve se reunirá con la directora de Fortalecimiento Municipal, Gisela Ortega, a fin de coordinar trabajos con los presidentes municipales que permitan el apoyo a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género y Acciones en Favor de las Mujeres. En su intervención, la titular de la CEMUJER afirmó a los titulares de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres que ellas son los soldados de la Secretaría y les pidió operar con entereza y entrega para lograr la igualdad de género en los municipios. La titular de la CEMUJER ratificó el compromiso del gobernador Héctor Astudió Flores para lograr la igualdad de derechos de las mujeres con el apoyo y coordinación de los presidentes municipales. De la O. García afirmó que su misión al frente de esta dependencia es lograr la encomienda del Ejecutivo Estatal de un desarrollo integral de las mujeres, mejorar sus condiciones de vida y abrir brechas en los municipios.